Hola, cordial saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con Esposo Solar, el programa de las entrevistas del sector de las energías renovables. Más de 130 años de experiencia a nivel mundial y más de 60 años trabajando ininterrumpidamente en Colombia son la carta de presentación de nuestra empresa invitada al día de hoy, cuyo origen es suizo-sueco y ha conquistado el mercado de más de 100 países. Les estoy hablando de la empresa ABB, cuyo nombre, estoy seguro, es recordado por casi todas las personas del mundo de la electrificación. ABB tiene una historia de excelencia en innovación que se remonta a más de 130 años. La innovación ha estado en el ADN de ABB desde su fundación para aprovechar una nueva tecnología llamada electricidad. ABB es una empresa global, líder en tecnología que estimula la transformación de la sociedad y la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible. Al conectar el software a su cartera de electrificación, automatización de procesos, movimiento y robótica, ABB supera los límites de la tecnología para llevar el rendimiento a nuevos niveles. El éxito de esta empresa es impulsado por alrededor de unos 105.000 talentosos empleados en más de 100 países. Como dato importante, ABB es un gran pionero de la transición energética en Colombia y participe en la construcción de la primera granja solar fotovoltaica instalada por Celsia en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Colombia, con una capacidad instalada de 9,9 megavatios y de muchos otros proyectos emblemáticos en el país. Y para hablarnos de ABB, hemos invitado a la ingeniera electricista Braulia Fuentes, especialista en ventas del sector de energías renovables y a su gerente de ventas para Colombia y Ecuador, el ingeniero electricista Álvaro Fernando Guerrero. Es así que sin más preámbulo, démosle la bienvenida a la ingeniera Braulia Fuentes y al ingeniero Álvaro Guerrero. Braulia, Álvaro, bienvenidos a Un Café con Expo Solar. Un Café con Expo Solar. El programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios. Bueno, Braulia, Álvaro, bienvenidos a Un Café con Expo Solar. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, Carlos. Bueno, para mí es un orgullo pues tener una empresa de tal trayectoria en Un Café con Expo Solar, una empresa que realmente nos está acompañando desde hace mucho rato en Expo Solar Colombia. Desde la primera versión en el 2017 tenían presencia ustedes y ahora lo van a hacer este año 2023 a través de la empresa Melexa. Después de haber entregado su línea de inversores a la marca FIMER, pero que siguen totalmente pendientes, perdón, que siguen presentes con un amplio portafolio que es lo que vamos a ver el día de hoy. Braulia y Álvaro, una claridad antes que nada y es que este programa tenemos la fortuna de que lo ven de 18 países de la región latinoamericana y caribeña y no es un programa hecho para hacer publicidad en redes, no es un programa de redes, es el testimonio fiel de las empresas que están haciendo historia en la transición energética en Latinoamérica del Caribe que es exactamente el símbolo, como reconocemos nosotros, desde Expo Solar a ABB. O sea que todo el que quiere ingresar al sector, que quiere mirar cuáles son esas empresas que son jugadores principales, se mete a Un Café con Expo Solar y ahí va a encontrar ya casi 120 empresas que hemos logrado entrevistar a lo largo de estos años. Y siempre, como se trata de mostrar la empresa, arrancamos por una parte anecdótica bien, pero bien interesante. Y yo creo que va a ser Braulia la escogida para contarnos una historia de excelencia de ABB que se remonta a una pequeña cifra de 130 años, o sea que vamos a forzar la memoria de Braulia, son 100 años de expansión por más de 100 países que tiene ABB, diría yo convirtiéndose en un gran símbolo para la electrificación inteligente. Así que nos va a contar usted Braulia algo de esta historia, lo que alcance a estar dentro de tus saberes, ¿cierto? Como bien lo planteé yo, es seguro que esta marca está casi que tatuada en la mente de la mayoría de las personas que pertenecen a este gremio, es indiscutible que no, ¿cierto? Entonces, Braulia, tiene usted la palabra y Álvaro, pues le ayudará ahí también en algunas partes que quizás no pueda mencionarnos. Háblenos un poco de esa historia de ABB. Bien, cuando las compañías ASEA y Brown Bovery hace, yo diría, como más de 30 años deciden fusionarse en el mercado, se convierte en ABB, en lo que conocemos hoy, ABB. Ellas toman decisiones de mercado y escogen, digamos, lo mejor de cada una de ellas para continuar con esta nueva marca y llegan al mercado de baja tensión, media tensión y alta tensión en todos los continentes de la Tierra. Incursionaron en Colombia, hace, corrígeme Álvaro, un poco más de 60 años. Alrededor de 60 años en enero de Colombia. Sí, y con los mismos, con el mismo tipo de soluciones. Hoy día, ABB tiene cuatro nichos de mercado a los que llegamos. Hace alrededor de unos cuatro o cinco años, cierto, Álvaro, ABB tenía, era propietaria de la parte que denominábamos Power Grits y se vendió a la compañía japonesa Itachi. Y hoy día manejamos el mercado de baja tensión, media tensión, el tema de Mosho y la parte de robótica. Acá en Colombia contamos con baja tensión, media tensión y Mosho y a través de Mosho se atiende el mercado de robótica. Y igual hemos ido de la mano de todos los cambios tecnológicos que se han dado en la humanidad. Y es así como en el mercado de fotovoltaico hemos incursionado en Colombia ya hace algunos años. Sí, complementando lo que menciona, lo que menciona Braulia, ABB siempre se ha distinguido por ser una empresa de innovación. Ha aparecido, digamos, en los diferentes listados como una de las empresas más innovadoras en esas cuatro, hoy día en esas cuatro unidades de negocio que bien mencionaba Braulia, Motion, Process Automation, electrificación, digamos que es lo que es lo que nosotros representamos y robótica, ¿no? Pero a lo largo de la historia siempre ha sido una particularidad de ABB el estar presente en las revoluciones, digamos que tecnológicas, la revolución industrial. ABB fue pionero en el desarrollo de los interruptores de polo embebido y corte en vacío. Ha desarrollado, digamos, que muchas patentes tanto para alta tensión, como para baja tensión. Hoy día los motores de alta eficiencia también son parte de nuestro portafolio, los interruptores para las soluciones solares. Y ABB invierte cerca de 130 millones de dólares, particularmente en el tema de baja tensión en investigación y desarrollo. Y más de mil millones de dólares en investigación y desarrollo como corporación. Entonces eso hace que la innovación y la tecnología estén de la mano y seamos pioneros en muchos equipos, en muchas soluciones que ayudan a los clientes a mejorar la administración de activos y a mejorar el balance de uso y costo, ¿no? Bueno, indiscutiblemente, pues sí, es una empresa de muy alta tecnología y más adelante quiero hablar específicamente de lo que nos ha mencionado Álvaro de su inversión en I+.D. que entre otras cosas no me quedaron muy claras las cifras, pero que más adelante quiero trabajarlo en un capítulo aparte porque realmente es algo increíble. Ver un portafolio de ustedes es algo que hasta asusta, ¿no? O sea, ver tantos y tantos y tantos productos y obviamente pues la conquista de, como lo decía Auralia, prácticamente de todo el mundo. Más de 100 países con los productos de ustedes. Vamos a hablar ahora de su estructura comercial para tratar de conocer un poco y la gente se dé cuenta de qué tan grande y cuál es el músculo realmente que tiene ABB. Y ya dijimos que ustedes son una empresa de origen suizo, sueca, ¿cierto? Pero a pesar de eso y para poder, digamos, que poderle prestar servicios o tener productos en más de esos 100 países, pues van a tener que tener una infraestructura comercial muy robusta. ¿Cómo funciona esa infraestructura? ¿Dónde tienen realmente la casa matriz ahora? Si se manejan por continentes, por representación en cada país o cómo es y cómo hace alguien que quiere destruir un producto ABB para hacerlo. Bueno, podemos empezar desde lo general a lo particular. Vemos que el board de ABB está en Suiza, allá, digamos, está el headquarter principal de ABB hoy en día y tenemos una serie de presidentes por negocios, por cada uno de estos negocios que anteriormente estaba mencionando. Y dentro de esas presidencias de negocio, al final, ABB ha venido desarrollando una cultura organizacional de tipo matricial fuerte, donde tenemos unos presidentes de lo que es el negocio, pero también unos responsables de producto. Ahora bien, en cada uno de estos mercados, ABB decide tener una participación local. ABB Colombia, como ABB México, como ABB Brasil, son propiedad del grupo ABB, digamos, que basado en Suiza. Si alguien quiere hacer negocios con ABB, usualmente tienen que ir al ABB de su país, de su región natural. Ejemplo, si alguien quiere ser distribuidor de los equipos ABB en Colombia, tienen que venir con nosotros, con ABB Colombia, y aquí se empieza a generar un plan de negocio alrededor de las capacidades, de los músculos financieros, de las condiciones de mercado natural, y del tipo de producto que se quiere distribuir. Generamos un plan de negocio alrededor de todos nuestros partners en distribución y comercialización. ¿Algo que agregar ahí, Braulia? Hacer negocios con ABB es muy fácil, como dijo Álvaro. Es simplemente acercarse al área comercial, a cualquiera del área comercial, y basta con eso. Y acá al interno ya revisamos si vamos a hacer una atención de manera directa o a través de cualquiera de nuestros partners. Bueno, de los países que hay en América Latina, ¿cuáles son los más fuertes? Y si quieren mencionar algunos partners. Acá en Colombia, pues, una de las fortalezas grandes que ustedes tienen es esa alianza con Melexa, si tengo entendido, ¿cierto? Sí, así es. Digamos que partners o países con economías más dinámicas, que lo vemos no solamente para los productos de electrificación, sino en el PIB de los países. Hablamos de economías como México, como Brasil, ABB, digamos que son las ABB más fuertes dentro de la región. Sin embargo, después de estas, Colombia aparece como la siguiente ABB con mayor presencia y, digamos que con unos mejores resultados cuantitativos. En ese sentido, pues, digamos que ABB se ha enfocado en desarrollar partners y trabajar con partners a nivel mundial de la misma forma como es Sonepar. El Exapaz es ser no solamente un partner local, sino un partner a nivel mundial con la alianza que ellos tienen con Sonepar. Entonces, hacemos negocios no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Lo hacemos con ellos, lo hacemos como grupos como Huesco, que también es otro aliado con la marca Anixter que maneja de forma local y con otros cuantos que tienen presencia en Latinoamérica o presencia a nivel global. Pero, pues, no son los únicos. También fomentamos el desarrollo de canales locales y ayudamos a que la industria nacional también pueda empezar a generar esa pujanza. Tenemos compañías que son partners de ABB que han crecido con ABB y hoy día están muy bien posicionados y tienen una presencia local y están empezando a hacer su presencia regional en Centroamérica y en el norte de Sudamérica. Bueno, con una infraestructura tan grande y más de 100 países realmente conquistados en el mercado, me imagino que se convierten, ustedes o cumplen con esa gran premisa que tiene la Energía Renovable es hoy de convertirse en uno de los mayores generadores de empleo. ¿Cuántos empleos puede generar ABB realmente a nivel global? Y si quizás, me imagino, no sea tan fácil, pero tener las cifras también a nivel Latinoamérica y Colombia. ¿Cuántos empleos puede generar entre directos e indirectos? Bueno, a nivel mundial, ABB tiene más de 105 mil empleados. En la unidad de negocio electrificación, de la cual hacemos parte, Braulio y yo, somos cerca de 13 mil 800 empleados a nivel mundial. Digamos que parte de esos empleados viene de la adquisición en su momento de la unidad de Industrial Solutions de General Electric cerca en el 2017. Y en Colombia somos alrededor de 130, 140 empleados de forma directa. Hay otra cantidad de empleados que también o de empleos que genera ABB de forma indirecta. ¿Algo ahí, Braulia? ¿Para agregar? No, estamos de acuerdo. Creo que exactamente en Colombia somos, en este momento, 138 empleados. Listo. Y en indirectos, como hemos hablado, pues, o sea, son tantas y tantas las unidades de negocio que tienen ustedes que sería imposible inventariar, o al menos desde un área, rastrear todo lo que pueden generar a nivel indirecto. Es complejo. Es complejo porque, te lo comento, a nivel Colombia tenemos unos partners con los que apoyamos unos procesos que nos hacen parte del core de ABB y a nivel mundial también. Entonces, de forma directa, podemos hablar de los 105 mil de forma indirecta. Creo que hay una industria que está encadenada en el desarrollo de los productos, en lo que hablábamos anteriormente en el I más D, que hace que el número sea mucho mayor. Bueno, estamos hablando de muchos años de historia y, vuelvo a decir, de una empresa realmente muy compleja en la medida que maneja muchas líneas y muchísimos productos. Pero aquí nos compete realmente en Exposolar Colombia lo que es la línea de las energías renovables. Entonces, me gustaría que alguno de ustedes me definiera como en términos muy concretos para que la gente que nos ve empiece a entender cuál es el rol que está jugando ABB dentro de las energías renovables y pudieran definir de una forma muy concreta, muy coquito, muy elemental, cuál sería el core de negocios de ABB en energías renovables. El core de negocios de ABB en que ABB trabaja actualmente va hacia el tema de las granjas fotovoltaicas, el tema de los parques geólicos, el cual en Colombia todavía el desarrollo es muy lento, pero que hemos venido, o sea, que hemos venido haciéndole seguimiento. Nuestras grandes fortalezas técnicas o tecnológicas nos permiten accesar o ayudar a que estos parques sean una realidad en el país. El primer parque fotovoltaico denominado Granja que se hizo en Colombia fue Jumbo y el cual tiene tecnología ABB. Después de eso podemos ver, digamos que estamos de una manera u otra con muchos megavatios ya instalados, sea en baja, sea en media o sea con nuestras soluciones en los parques en Colombia. ¿Por qué? Porque ese tema que hemos realizado, por ejemplo, en el tema de baja tensión donde ABB fue el pionero en desarrollar soluciones como breakers a un nivel de tensión de 900 voltios AC nos ha permitido estar, yo diría que en casi todos los parques, las granjas que están instaladas hoy día generando en el país. Sí, así es y complementando lo que menciona Braulia, buscando ese core o dónde está la presencia de ABB, no solamente en la baja tensión, tenemos también las soluciones de media tensión con celdas tipo GIS, libres de mantenimiento, el reconectador, los relés también, ABB es muy fuerte en control y protección y hoy día con cierta normatividad colombiana el relé de ABB cumple con esas condiciones características, funciones anti-isla y demás, digamos que ventajas que permiten que las soluciones ABB estén desde la exportación de la energía hasta la generación desde los paneles con nosotros tenemos soluciones de streamboxes y todo este tipo de soluciones. Pero qué orgullo poder decir que tienen presencia en todos los proyectos que hay en el país, genial, pues me parece que es muy grato para ustedes poder plantear eso. Bueno, la historia hoy en día es un concepto muy distinto, nosotros cuando hablábamos de historia uno se imaginaba mínimo de 50 años para atrás, la historia ahora es de meses hacia atrás, o sea, el cambio tecnológico es muy rápido y todo esto. Y obviamente la historia en Colombia para la transición energética, si bien es cierto la legislación nace en el 2014, solamente hasta el 2017, 2018 empiezan a haber trabajos realmente interesantes, inclusive es la época más o menos por la que surge el primer parque que mencionaste de Braulia, de Celsia en Jumbo, no sé si fue en el 17 o en el 18. Y a partir de ahí, pues viene cambiando de una forma muy acelerada la historia. Y en ese momento de inicio, ABB realmente jugó un rol muy protagónico. Yo me acuerdo que gran parte de los inversores que uno veía eran muy bonitos en diseño, decían ABB, porque había un mito de que los europeos eran los fuertes, entonces uno encontraba marcas como Fronios, Competencia de Ustedes, ABB, eran marcas muy, 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 muy europeas. Después ABB abandona esa línea de inversores a pequeña escala y empiezan a jugar un rol importantísimo en la generación centralizada, proyectos a gran escala. Coméntenme un poco cómo está realmente, ustedes son los que manejan esa área comercial, qué presencia tienen ahora todavía para generación distribuida y cuál es ese rol importantísimo que están jugando a gran escala. Se lo ha dicho, debido a la norma de actividad colombiana, al tema de licencias ambientales, al tema de los procesos ante la UFME, la gran mayoría de nuestras granjas son generación distribuida. Entonces, ¿qué ocurre? Y por el tema de confiabilidad en el país, la mayoría de los parques, a pesar de que el costo en kilovatio hora es mucho más, es más económico, en un sistema centralizado, han optado con una solución extreme. ABB comienza en Colombia el negocio de las energías renovables, como usted lo mencionó, con el tema de los inversores fotovoltaicos y tuvimos muy buena acogida. Esa línea, esa solución se vendió a una compañía italiana y hoy día nosotros nos reinventamos con lo que tenemos, en lo que somos fuertes, con el tema de las soluciones de potencia, las cuales han ido alineadas también con los cambios subsecuentes que ha tenido la normatividad. Álvaro ahorita lo mencionaba, por ejemplo, las nuevas exigencias del CNO que se proyectan hacia un futuro cercano en el tema de comunicaciones hacia el Centro Nacional de Despachos, exigen que, por ejemplo, en el tema de los relés haya un tema de protecciones que nosotros, digamos, los tenemos de manera anticipada. No tuvimos que adaptar ninguna unidad para ajustarnos a la exigencia de normatividad colombiana, sino que simplemente seleccionamos el equipo que a cada parte o a cada cliente se le ajusta de acuerdo a la solución que viene con una normatividad de comunicación ya propietaria innata de IS-61-850 y que para el tema de las energías renovables debe ser Raya 2. Entonces, no hay ninguna dificultad en ese tema. ¿Nos ajustamos como compañía líderes en el mercado de potencia, de digitalización a estos temas? No sé, Álvaro, que quiera complementar. No, sí, yo creo que pensando en cómo inició ABB hace unos años este negocio, cómo empezó a atenderlo con los inversores, donde realmente éramos reconocidos más por los inversores, con el transformador en aceite o las soluciones que se daban en el 2016. Hoy día ABB ha hecho un camino interesante donde ya no tenemos los inversores, donde ya no tenemos los transformadores, pero hemos ido avanzando en esas cuotas, de equipos que generan valor y que crean una mejor performance desde el punto de vista de los generadores. Entonces, hablamos de interruptores, ya lo decía Braulia, de 900 voltios, pero hoy día hay interruptores que tienen comunicación nativa en 61-850, que no necesitas tener un medidor, que ellos mismos pueden hacer la medida e ir incorporando ciertos temas en esos avances tecnológicos que, si lo vemos en retrospectiva, es cierto, se ha ido desvinculando ciertos productos del portafolio, pero nos hemos ido encauzando en el core de ABB y donde somos fuertes, que es en esa parte de la distribución de la energía generada. Bueno, hablando de esa fortaleza, yo me atrevería a decir que cuando uno dice ABB, las palabras tecnología, conectividad, se pueden llegar a considerar como el valor agregado o la fortaleza competitiva que tiene ABB frente a sus competidores, porque como bien lo decía Braulia, ya venían en sus equipos, ya estaban, muchas veces no hubo ni que adaptar ni hacer investigación, sino que ya estaban ahí con la ventaja de que cualquiera dice si esa ABB es buena. Entonces, háblanos un poco, Álvaro, como de ese aspecto, de esa gran ventaja tecnológica que ustedes tienen. Bueno, ya lo mencionábamos, ABB llega al mercado con productos interruptores de 900 voltios a ser como pionero en esas soluciones, y eso que hace que le permite a los generadores ya no tener unas características, unos dimensionamientos en conductores, unos ahorros en directos sobre el CAPEX que invierten en una solución solar, hacer esa transmisión de energía o tener esa capacidad de protección, alinearse con los inversores y con todas aquellas tecnologías que están aguas abajo de la producción. Entonces, eso que permite al final del día que esas ventajas tecnológicas que se vuelven unas ventajas competitivas para ABB y unas ventajas en el mercado, hoy día ya es muy raro un proyecto de generación que esté a 480 voltios. Es raro pensar una granja de esa forma, hoy las granjas se piensan a 800, 900 voltios y se da como un estándar. Entonces, esas características tecnológicas, esas ventajas tecnológicas se han ido adoptando y se han vuelto como un lenguaje común, pasaron de ser una innovación a volverse parte del común. Y ABB cada cierto tiempo está generando nuevas alternativas y nuevos desarrollos para que ese lenguaje cada vez vaya perfilándose en función, ya lo mencionaba anteriormente, de ahorro de costos, pero en mayores eficiencias en las soluciones solares. Los interruptores, digamos que las cajas, las combiner box, los transformadores, hoy día tenemos las soluciones con transformadores secos, libres de mantenimiento, eso también tiene unas implicaciones en el OPEX de los propietarios de los parques solares. En el tema de relés lo hemos mencionado, unas ventajas importantes. Y en temas de celdas, tenemos celdas que su aislamiento es en SF6, libres de mantenimiento en la etapa de potencia, pero también queremos hacer esa transición a lo verde y a ABB se ha fijado metas de NET0 y eso pues digamos que está en línea con dejar el SF6 en sus soluciones y migrar a soluciones eco-friendly en el aislamiento. Entonces vamos a ver que ya la solución es, tiene un componente reciclable alto en todos los productos que ABB dispone en el mercado, pero también esas soluciones de aislamiento ya no van a tener el hexafloruro, sino van a tener soluciones de gases un poco más verdes, o mucho más verdes realmente, no un poco más, sino mucho más verdes, que impactan de mejor forma los KPIs de sostenibilidad de este tipo de proyectos. Muy bien, ¿algo ahí, Braulia? Bueno, totalmente de acuerdo, porque por ejemplo, las soluciones que estamos desarrollando en el país o integrando, utilizamos este tipo de celdas, nuestra línea se denomina Site Plus, y por ejemplo, llegamos a niveles de tensión hasta 40.5 kilovoltios, que hace que nos dan algo de diferenciación porque es una celda secundaria, que nos permite y es supremamente compacta comparándolas con sus iguales en el mercado, y esto nos ha permitido que esa celda sea utilizada, digamos, en la integración de esos skits que hoy día se han desarrollado y que están funcionando en Colombia. Entonces, es algo que es bien interesante. Braulia, si yo te preguntara, porque tú eres la fuerte del mercadeo en Colombia, concretamente, y si te dijera, venga, ¿cuál es el producto estrella? ¿Cuál es el símbolo de ABB para la energía solar en nuestro país? ¿Cuál sería realmente ese producto? En el que ustedes digan precisamente, cuando me decías ahora al comienzo, venga, nos damos el orgullo de decir, estamos en todas las granjas solares. O sea, ahí tienen que contar con nosotros. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos productos, estrellas y símbolos que ustedes manejan? Yo diría que no es uno solo. Digamos que estamos en muchos parques solares en el tema de baja tensión con nuestros breakers fotovoltaicos. Tenemos una solución de DPS que trabajan a 800 voltios, que es bien importante en baja tensión. Diría que el haber desarrollado ese skit en Colombia nos da reconocimiento en los diferentes EPSistas, en los diferentes operadores de red que ya nos distinguen. O que distinguen la solución ABB, como dijo un cliente, pues, es una comparación muy interesante. Ustedes son la Shakira del mundo. Entonces, nosotros somos ABB. Entonces, ¿qué otra cosa podría decir? Dentro de las soluciones, además del skit, tenemos los centros de seccionamiento que, obviamente, trabajamos con la celda que hemos utilizado, la que mencioné, la Safe Plus. Y no podemos olvidar que todos estos parques hay que conectarlos a las diferentes subestaciones y cuando nos acoplamos con la celda que sea requerida por el operador de red. Y si se requieren equipos de parques, ABB también tiene la solución. Entonces, yo no puedo señalar un solo producto. Reconocidos el skit y los centros de seccionamiento, pero dentro de ellos hay, dentro de esas soluciones hay productos que son estrellas dentro de ABB y dentro de la tecnología eléctrica. Claudia, usted la entrevistada de hoy, usted la estrella, junto con Álvaro. Entonces, yo dije uno, usted tiene derecho a mencionar todos los que quiera. O sea, para eso son una empresa de excelencia. Y ahora, más adelante, nos vamos a dar el lujo también de hablar de muchos otros productos. O sea, cuando hablemos del portafolio, que ustedes puedan mencionarlos tranquilamente, porque de eso se trata. O sea, ¿qué es lo que ustedes le están aportando a esto? Entonces, ahora, más adelante, sacamos un ratico para hablar del portafolio completo y se mencionen. Pero quería saber, era esa fortaleza que ustedes tienen donde están. Vamos a hablar ahora un poco, Álvaro, de esa área importantísima que mencionaste y yo no logré entender del presupuesto que sacan de I más D, porque hablaste de 130 millones de dólares y luego de mil millones de dólares. Entonces, quiero hacer esa claridad porque para mí es importante. Y obviamente una empresa de estas, pues, me imagino que tiene cientos y cientos de patentes y cómo invierte esa I más D, qué vínculo tienen con la academia. Pero, sobre todo, entender si parte de esa investigación y desarrollo está tropicalizada en la región. O sea, si los productos no solamente nos llegan así de Europa como tal, sino que muchos los han tenido que acoplar ustedes o muchos productos ya hayan nacido en la región. Sí, pues, digamos que es importante esto como para tener el dato de las cifras. ABB invirtió el 4.8% de los ingresos del grupo como tal en investigación y desarrollo en el año 2020, año de pandemia. Eso es cerca de 1.300 millones de dólares aproximadamente y contrata 7.000 personas o 7.000 investigadores alrededor del mundo. Tiene vínculos con universidades, con más de 100 universidades a nivel mundial. Estamos hablando del Imperial College del Reino Unido, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de universidades como Harvard, como Stanford. Entonces, universidades de esas que también aportan y es, digamos, que tiene esos vínculos. En esas universidades se encuentran muchos de estos 7.000 investigadores que ayudan a desarrollar procesos, nuevos elementos, nuevos materiales, nuevas formas de transmisión de energía eléctrica y de corte de la misma, de protección. Entonces, todo esto está embebido ahí. Entonces, para que lo tengamos presente, 4.8% de los ingresos como grupo en el año 2020 fueron invertidos en I+.D. Ahora, ¿de dónde salen estas necesidades, esas tropicalizaciones? Va muy enfocado en cómo se mueve el mundo, en la necesidad de los clientes. Hablamos de investigación y desarrollo desde plataformas tecnológicas, como sector real, como productos que lo vemos, lo mencionaba anteriormente. Un interruptor que hace 20, 30 años lo veíamos como un elemento de corte y protección simple. Hoy día, un interruptor tiene la capacidad de medir, de hacer analítica de datos, de transmitir la información a través de unos protocolos de comunicación de forma directa, de unos canales y, digamos, que unos estándares universales. Entonces, todo esto es investigación y desarrollo, sale de la necesidad de muchos clientes, de las mineras en Chile, de las mineras en Perú, de clientes muy particulares como Pemex en México o como Ecopetrol en Colombia. Y esto va sumando, se va tomando esa data y hace que nosotros, en nuestras fábricas, empecemos también a adaptar esas necesidades de cliente a los productos que estamos llevando al mercado. Bueno, me imagino que ese 4.8 son cifras realmente astronómicas, ¿no? En el volumen de ventas que tiene ABB a nivel mundial. O sea, es lo que uno realmente admira de esta industria y de este mundo que nos está tocando trabajar, que es el mundo de la energía, pues y ahora, pues, con mayor razón, lo que son las energías renovables. Entonces, son sumas realmente astronómicas que ni un ministerio en un país nuestro, pues, logra tener una inversión tan, tan grande, tan representativa. Y, bueno, y que eso nos lleva precisamente a lo que decía yo, a que la historia haya, pues, haya cambiado casi que el concepto, a que la historia son mesesitos atrás, no años, como era anteriormente. Entonces, esos portafolios de ustedes cambian y cambian y cambian y cambian. Bueno, y el hecho de que se esté tropicalizando, pues, es algo muy valioso. Entonces, ahí tenemos una de las grandes fortalezas de ABB como una compañía de gran trayectoria, de la seriedad y ese respaldo que tienen, que es la investigación y desarrollo. Pero hay otro aspecto bien importante para ABB, que es el ambiental, que el diario está, pues, como en el ADN de ABB. A ver, inclusive, en la página me encontré, textualmente voy a leer, aquí, entre comillas, lo que me encontré en la página. En ABB empoderamos a las personas con tecnología para impulsar la transformación de las industrias necesarias para permitir una sociedad baja en carbono y abordar los desafíos energéticos del mundo. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto en términos medioambientales de las soluciones que ofrece ABB? Sí, si me lo permites, Bravo, voy a empezar con... Nosotros hoy día, los interruptores que llevamos al mercado, los interruptores que fabricamos en Italia, son equipos a los que se le hace medida de huella de carbono. Entonces, sabemos cuánto realmente estamos impactando en medioambiente con el uso de estos materiales, pero la recircularidad de materiales también la tenemos muy presente. Entonces, hacemos realmente que este uso de materiales pueda volver en algún momento a un ciclo productivo. Y estamos muy comprometidos con el NET CERO como corporación para el año 2030 y por eso, pues, digamos que la frase de empoderar con tecnología y descarbonización ayuda realmente a reducir esa huella de carbono que antes no era tan visible hoy día, hace parte de los pilares de las corporaciones y en ABB es un pilar muy importante esto. Y yo te complementaría que con nuestras soluciones estamos logrando que Colombia logre llegar a sus porcentajes de cumplimiento para el año 2030, que está muy cercano, y al 2050. ¿Por qué? Porque con el tema de la transición energética y las soluciones técnicas que ofrecemos pueden hacer posible de que esto sea una realidad. Claro, y son metas, cuando se las plantean los europeos, son metas muy en serio, ¿no? O sea, es como la diferencia, como dijera, al tropicalismo y a la chavacanería que manejamos los latinos, que si se cumple bien y si no, pues, ahí vamos, ¿no? Los europeos son muy, muy, muy estrictos. Y ustedes vienen de una alianza de dos países con una rigidez y una seriedad en todo, que es Suiza y Suecia, ¿no? O sea, es muy rico poder contar también uno y contagiarse de esa disciplina. Bueno, pero hablando de tecnología, desarrollo tecnológico y normatividad, pues eso es otra mezcla interesante como para analizar. ¿Cómo ven ustedes la normatividad en Colombia con relación a todos esos avances y desarrollos tecnológicos que hay en la transición energética, que Álvaro nos mencionaba así tan rápido? ¿Cómo ven ustedes esa normatividad en Colombia? ¿Qué nos está permitiendo o qué nos está atrasando? Bueno, dale, dale, Bravo. Bueno, lo que yo estoy observando, pero mencioné anteriormente, es que, digamos, una compañía como XM, que es la que lidera el tema de entradas en la generación, está mediante la normatividad obligando a que tecnológicamente que todos se preparen para, digamos, a un futuro, yo considero que entre corto y mediano, mediano plazo, puedan, digamos, entregar valores, entregar información. Y entonces, pues, como mencioné, ABB está preparada para este tema. La normatividad, yo diría que pienso que todos los días los cambios se hacen buscando llegar a un punto de excelencia en que todas las soluciones o todas las plantas fotovoltaicas o eólicas cumplan para obtener ese resultado que se desea de transición energética para Colombia. Desde que arrancamos en el año 2015 con la 1715, todos decían que era algo incompleto, pero considero que lo más difícil era arrancar. Y fíjense que arrancamos e hemos ido avanzando. E hemos ido avanzando en esa curva exponencial que nos va a llevar en un momento dado a obtener los resultados a los que el gobierno, el país, la industria, todos los jugadores desean llegar. Entonces, es un tema que día a día va a ser de cambios y de mejoras para obtener los resultados deseados. No sé qué quiera complementar, Álvaro. Sobre todo, Álvaro, me gustaría que en tus aportes pudieras tener algún elemento comparativo, porque tú conoces el mercado de otros países latinoamericanos, ¿no? A ti te toca Ecuador y no sé qué otro país. Entonces, yo estuve hace poco en Ecuador y obviamente no todos los países pueden ir a la par y hay veces elegirla y hay que esperar un tiempo para que haya otra nueva reforma. Pero, ¿cómo ves ese comparativo en América Latina? Bueno, América Latina. Perdón. Vale. No, pues, básicamente, yo creo que Colombia destaca en América Latina. Si vemos nosotros con Ecuador realmente hay una diferencia abismal. Ecuador intentó hacer plantas solares. Ellos tienen una industria muy interesante del camarón y mucha de la industria del camarón en Ecuador hoy en día es alimentada con plantas diésel. Entonces, la persona que se come un muy buen camarón en Europa no sabe que el camarón ha sido, digamos, criado y alimentado a través de procesos que implican una quema de combustibles y un daño directo al medio ambiente, como es el tema del diésel. Ellos están en un proceso, el proceso les ha costado muchísimo por lo mismo que mencionaba Braulia hace un momento, no han arrancado y arrancar no es fácil. Nosotros creo que ya arrancamos y nos permitimos corregir en el camino lo que estamos haciendo, no tan bien, que puede mejorarse. Pero países como Ecuador están en un proceso de transición, están arrancando. Hace poco empezaron a evaluar proyectos a gran escala de 100, de 200 megas, pero estas granjas de 20, de 10, es muy poco, digamos, que probable encontrarlas en Ecuador. Hay algunos techos, algunas soluciones de techos, pero son mínimas. Hay otros países en contraste, como Chile. Chile es un país que tiene ya un desarrollo en renovables muy alto, no solamente en soluciones fotovoltaicas, sino también en soluciones eólicas. Vamos para nuestros vecinos, nuestros otros vecinos, Venezuela. Venezuela, pues, las circunstancias políticas hacen que realmente esté muy quedado en el tema de renovables y aún más con una dependencia tan alta del petróleo y las reservas con las que cuentan. Brasil es un país que tiene una madurez, tal vez en la región, la tiene la madurez más alta, aunque aún hace falta algún desarrollo, pero pues digamos que Brasil nos lleva bastante ventaja. Argentina estaría a la par realmente de Colombia y México, que es un país que cerca de en el 2018, 2017, empezó con leyes para el fomento de energías renovables. De un momento a otro decidió cerrar todos esos procesos de energías renovables y apostarle al oil and gas y a la producción tradicional de energía. Entonces, digamos que la parte política ya influyó mucho para que los desarrollos de proyectos fotovoltaicos en México se vieran bastante congelados, muy lentos. Es más o menos como se comporta la región. Hay otros países un poco más pequeños donde están empezando a evolucionar estas soluciones de parques solares, de granjas, pero démonos por bien servidos porque Colombia creo que ha sido un pionero en muchos temas, en soluciones, también en normatividad, en permitir que ciertos parques se construyan de algunas escalas que da mayor velocidad. Hay otros temas que nos afectan, la devaluación, materiales, la pandemia y demás, pero creo que lo hemos hecho bien. Yo agregaría que Colombia no solo se ha conformado con el tema tradicional de la parte fotovoltaica y eólica, ha ido más allá, ha invertido con los privados en investigación justamente en el tema de hidrógeno verde, hidrógeno azul, el tema incluso hasta el hidrógeno blanco. Entonces, creo que está trabajando fuertemente en el tema y vamos a lograrlo. Yo sé que sí, vamos a llegar a esas metas que se ha trazado el Estado colombiano. Sí, si a mí me dijeran que hiciera una escala de prioridades en América Latina, yo pondría de primero indiscutiblemente a Brasil, están volando, pues, ya van años luz a todos, yo creo que lo podemos meter en el top 10 a nivel mundial. Luego seguiría indiscutiblemente México también por su tamaño y los desarrollos que ha logrado hacer, porque ahora la generación distribuida ha jugado un papel o viene jugando un papel importante en México, que se frenó mucho la generación a gran escala, pero la generación distribuida sigue siendo muy fuerte. Y en un tercer lugar yo me atrevería a poner a Colombia, quizás a la par de Chile, o no sé, pondría a disputar ahí a Chile y a Colombia en ese tercer puesto. Pero, ¿cuál creen ustedes que serían los países que van a seguir en esta oleada de esa gran importancia en la transición energética? ¿Cuál creen ustedes que son los más potenciales a seguir? Bueno, definitivamente, si nosotros logramos ya destrabar el tema en la costa norte, con la subestación colectora, con el tema de comunidades, creo que Colombia tiene un potencial gigante para seguir creciendo. Si definitivamente seguimos con el vaivén de estas situaciones, nos vamos a ver frenados en el mediano y largo plazo. Pero existen políticas alrededor y muy seguramente en México, ya lo decías, la generación distribuida es importante, proyectos a gran escala. Creería yo que en los próximos años pueden estar volviendo a resurgir. Eso hará que la dinámica en México vaya mucho mejor. Brasil seguirá siendo fuerte. Y yo veo que países, ya lo mencionaba ahora, países como Ecuador, donde realmente tienen que empezar, donde tienen una población creciente y una demanda de energía creciente, muy seguramente tendrán o tenderán a incrementar y a posicionarse en el mercado latinoamericano como esos territorios interesantes para hacer inversión en energía renovable. ¿Braulia coincide en ese concepto? Sí, señor. Bueno, vamos a sacar un espacio grande. Ustedes son los responsables del mercadeo para Colombia y otros países de América Latina. Braulia muy localizada acá en Colombia y Álvaro más con una responsabilidad un poquito mayor hacia otros países. Entonces vamos a sacar un espacio realmente muy comercial. Yo poco a poco tengo que ver con el portafolio de ustedes, pero la verdad uno se pierde. Es un portafolio muy amplio, demasiado amplio y con tantas cosas. Yo les voy a dar un espacio para que ustedes empiecen a hablar de ese portafolio. O sea, y si quieren lo dividimos. Hablamos primero de qué productos tienen para los proyectos a gran escala donde son muy fuertes en granjas y luego podemos hablar de generación distribuida que algunas cuales tienen que quedar en protecciones y en cosas. Entonces saquen el tiempo que quieran y empiecen a hablar de ese portafolio para que toda nuestra audiencia entienda realmente, pues ya hemos conocido muy bien la fortaleza grande de ABB pues que como decía Braulia pues no necesita presentación como empresa pero conozcamos ese portafolio. Bien. Nosotros, por ejemplo si vamos a hablar de un techo vamos a necesitar protecciones en corriente alterna de baja tensión ABB ofrece el tema de los breakers minicircuit breakers contactores, relés diferenciales que podrían utilizar. Si ya, como dijimos nuestra fortaleza como compañía está dirigida más hacia el mercado de las granjas fotovoltaicas nosotros aquí hemos desarrollado con un partner local un skid que tiene tres componentes básicos que son los tableros de baja tensión un transformador y los trenes de celdas para proteger el transformador y para hacer la conexión de acuerdo al layout del parque entonces en ese tablero de baja tensión ofrecemos los totalizadores todos con las líneas en líneas fotovoltaicas con las capacidades de cortocircuito que se requieren en breakers llegamos hasta 32 kilomperios y digamos estamos llegando a unos 2.500 amperios hasta ahora esos han sido los de mayor tamaño que hemos colocado acá en el país y los breakers de baja tensión también tenemos los portafusibles los fusibles e incluso ya tenemos con retie las líneas de fusilera que en Europa son muy utilizadas pero que en Colombia todavía le tienen cierto recelo de utilizar digamos los DPS como mencioné anteriormente a 800 voltios también los ofrecemos y nosotros en esa solución hemos implementado un transformador seco que dependiendo de la potencia a partir de ya por encima de los 2 MBA ese transformador la recomendación es que sea tridevanado para que tenga un tema un comportamiento digamos en el tema de cortocircuito acorde a lo que se requiere para una granja fotovoltaica y ese transformador o sea porque hemos escogido esa solución porque digamos con el tema de retie en Colombia hay unas exigencias de muros cortafuegos de distancias mínimas de seguridad de recolección del aceite si hay fugas entonces con esta solución ya esa parte no se requiere y vamos a cumplir con la exigencia retie y vamos a sobrepasar más allá porque es una solución que más o menos tiene una vida útil de unos 30 años y que técnicamente nos está diciendo en su data shift que puede sobrecargarse 24 por 7 el 40% entonces eso tiene una incidencia en los reactivos que genera digamos cuando está por debajo del 50% de su cargabilidad que es soportaría de máquinas la máquina más simple que es el transformador se sabe que empieza a generar reactivo y que es una gran preocupación dentro de las granjas fotovoltaicas otro tema y es que los transformadores secos no van a generar gases y que los gases con el correr del tiempo podría llegar a generar humedad que a la vez es digamos lo que podría hacerle daño a una máquina de esta y el gas que digamos el aceite debe ser mineral para que digamos tratar de bajar esos índices lo otro que hemos implementado es como les dije la solución de las celdas que son propietarias de ABV de la línea 6 plus sea seccionador sea interruptor como dije dependiendo del diseño que se tenga que van y con nuestro relé que tanto hemos mencionado antiguamente cuando empezamos el negocio acá en Colombia o hay por esta solución implementamos relés digamos de baja performance que cumplían en aquel momento con la exigencia de protecciones que había en ese instante de tiempo pero que hoy día con las nuevas exigencias ya no podemos utilizar entonces como mencioné accesamos a esa tecnología y que eso en un momento dado nos permite entrar también en el tema de la digitalización y por ejemplo también colocamos dentro del portafolio que manejamos las UPS propietarias también de ABV que nos van a permitir en un momento dado si llegase a ocurrir una falla que haya como respaldar ese sistema de control de la máquina además además de eso dentro de la solución fotovoltaica como mencioné algunas cuando no se tienen digamos las protecciones requeridas se requieren centros de seccionamiento o que el diseño del parque así lo exija esos centros de seccionamiento nosotros los ensamblamos aquí con nuestro partner o con los partners locales con las celdas también las 6 plus que manejamos en los equipos de patio que hemos utilizado también para los diferentes las diferentes soluciones fotovoltaicas usamos reconectadores los TPE los TC y es lo que hay hoy día en el mercado no sé que se me escapa Alvarito no está muy bien yo creo que es una descripción muy completa del portafolio con los reconectadores los seccionalizadores que en algunos casos también hemos implementado pero estoy más que de acuerdo a eso es creo que nuestro gran aporte en lo que son las granjas solares desde la parte tecnológica y desde la parte también de concepto medioambiental como mejoramos los índices de descarbonización no solamente generando energía a través de la radiación solar sino también en el uso de los materiales en la recircularidad de los mismos que eso hace parte del ADN de ABV para todos estos elementos que ha escrito Braulio Braulio no te preocupes estuvo todo súper bien ahora los admiro a ustedes porque además de grandes profesionales de conocer la particularidad de cada uno de estos elementos es la memoria para tener y ofrecer tantas tantas alusiones e inclusive curiosamente escuchaba yo hablar a Braulio y yo decía venga cómo se impone un producto de estos y quisiera que Álvaro me aportara algo ahí ahí y es Braulio hablaba venga hay sistemas que ya están implementados en Europa superiormente experimentados que aquí no se desconocen que quizás se desconfía un poco sobre ellos cómo se hace realmente del mercadeo para posicionar un mercado de estos o sea son más ustedes los que llegan a evangelizar y a educar al usuario y al empresario de energía solar o son ellos quizás los que empiezan a explorar qué soluciones hay en otro lado o una mezcla ¿cómo es eso? yo creo que la verdad es un poco de los dos porque va a depender de qué tanto es el presupuesto yo puedo tener como ABB soluciones tecnológicas que te van a permitir casi que no ir a la granja solar y poder atenderlas desde soluciones en una LAN en algún momento o desde alguna aplicación o quien dice no yo prefiero realmente no invertir tanto tener una persona cercana a la granja que vaya y revise y esté pendiente de los indicadores de los diferentes materiales poniendo el ejemplo de los seccionadores fusibles que mencionaba Braulia hace un momento y los interruptores en Colombia somos más partidarios de ubicar interruptores que seccionadores y es porque muchas de esas granjas están desatendidas y el acceso es un poco complejo no es lo mismo tener una granja solar en Europa donde tal vez los accesos y la disponibilidad de material hace que sea una carretera en dos horas puedo ir y regresar no necesito tanto en un almacén aquí la geografía nos complica un poco eso y preferimos ir sobre lo seguro que es un interruptor que tiene una falla se restablece y no pasó nada dejas un seccionador fusible falla y tienes que ir por el fusible si el fusible no está tienes que ir a comprarlo si no hay disponibilidad y luego si la granja no está cercana a Bogotá o una de las capitales donde alguno de los distribuidores pueda tener esa solución de fusible y si tal vez no sé tal vez está en Florencia Caquetá cercana a Florencia Caquetá o está en el desierto de La Guajira pues se te hace un poco más complejo realmente eso entonces son las evaluaciones que se tienen en cuenta a la hora de proponer o decirle al cliente qué soluciones existen en el mercado ya bueno de eso se desprende una pregunta también bien interesante que es con relación al soporte y la garantía o sea cómo funciona eso en ABB ustedes trabajan como lo mencionábamos al comienzo a través de unos partners muy prestigiosos también en el caso que nos ocupa hoy Melexa y y quién brinda ese soporte ustedes directamente el partner ustedes mantienen bodegas propias o los inventarios los mantienen los partners cómo funciona eso en cuánto tiempo alguien puede decir tengo una una solución un respaldo de ABB actualmente el modelo para atención es a través de los partners o sea ABB tiene un centro de distribución máster en Miami y desde allá nosotros pues digamos que suministramos el equipo el material eléctrico a los diferentes partners en la región aquí puede ser un Melexa que cuenta con un stop de interruptores en caso de falla de alguno de los interruptores Melexa atiende inicialmente la garantía y luego nosotros hacemos la reposición a Melexa en el hipotético caso de que alguno de los interruptores sea fallido entonces cómo es la garantía generalmente si hay una falla hay una hay una respuesta de parte de nuestro partner si nos contactan a nosotros si el cliente decide contactarnos a nosotros lo que hacemos lo que hacemos es la vinculación inicial con el partner y pues la identificación del material disponible en el stock de ese partner para que pueda ser atendido en la granja solar digamos en este caso hablando de Melexa ellos cuentan con cinco centros de distribución a nivel nacional en las grandes capitales entonces hay una alta probabilidad que tengan ese material disponible en una de estas ciudades capitales para poder atender la necesidad de alguno de los clientes o sea respuestas muy rápidas y siempre pensando en el cliente en que en que el proyecto es el que no puede frenarse el que el proyecto tiene que continuar y todo ese cuento ¿no? si aunque también hay que rescatar que el MTBF o el indicador de falla el índice de falla realmente de los equipos nuestros en baja tensión es es extremadamente bajo hablamos que un interruptor tiene una tasa de cerca de cuatrocientos más de cuatrocientos años entonces eso hace que la probabilidad sea reducida no recuerdo en lo corrido de este año que hayamos tenido un reclamo por garantía de un interruptor de baja tensión la verdad que orgullo ¿no? que chévere eso ¿no? que eso pase en esta industria bueno de eso se trata sí complementando lo que Álvaro dice adicionalmente el tener a bebé presencia en Colombia por ejemplo los clientes se dirigen a una están a una llamada de cada de la de nuestra fuerza comercial o de los partners entonces nos enteramos rápidamente y enseguida salimos a darle esa respuesta que el cliente espere que necesita en el tiempo que él necesita bueno Braulia ¿cuánto tiempo lleva usted en la bebé? ¿se lleva un poco rato? no, no ¿qué? ¿patrimonio? no me vaya a decir que me van a inventariar bueno no yo tengo 18 años en esta compañía ah bueno sí ya estás en los inventarios Braulia ya eres patrimonio pero bueno es que de esta respuesta va a depender que te hay pensiones o no entonces en la bebé es una pregunta difícil me entera Braulia ¿cómo es ABB en los próximos cinco años? sobre todo en este rol de la transición energética ABB es y va a seguir siendo un jugador importante en el tema de la transición energética tenemos soluciones que apoyan fuertemente al tema digamos de las granjas fotovoltaicas sean stream o sean centralizadas ¿quién puede complementar nuestro compañero Álvaro? pero Álvaro antes de complementar ¿cómo ves ABB igual cómo ves esa transición energética? pues o sea todos tenemos una esperanza dos metas al 2030 2050 pero tú eres más optimista más pesimista ¿crees que se pueden dar cambios más aceleradamente o que van a ser más lentos ¿cómo ves la transición? pero antes que nada ¿cómo ves ABB en cinco años? bien yo creo que bueno ya lo decía Braulia seguiremos siendo un jugador importante en la parte de la transición energética y ABB durante los próximos años muy seguramente seguirá siendo una empresa líder en desarrollo en innovación en tecnología estaremos lanzando algunos productos al mercado que van a romper un poco esa tradición que los ingenieros eléctricos tenemos de poner relé por cada celda hoy día estamos trabajando en subestaciones digitales ya realmente cambiar un poco el concepto de la subestación y eso irá permeando durante los próximos cinco años las soluciones que tenemos en campo en granjas solares y en parques en parques eólicos entonces ABB le está apostando a esto le está apostando a cómo se hace el uso de la energía el uso eficiente de la energía y a soluciones de innovación tal vez cambiando esa innovación incremental y volviendo un poco más disruptivo lo que vemos en nuestras en nuestro portafolio de productos y en cuanto al tema de la transición energética yo veo tenemos desafíos tremendos yo veo que la transición energética no solamente es transición energética per se las empresas tienen que trabajar un poco más en los componentes ESG esos componentes de gobernanza esos componentes de sociedad y de medio ambiente y te lo digo quisiera quisiera creer que todos estamos comprometidos pero a veces hay noticias que te dicen que no leemos informes de sostenibilidad de compañías aéreas que te dicen cómo fue el uso eficiente del agua que tienen en oficinas pero no cómo están implementando tecnologías que reduzcan la huella de carbono el impacto de los motores de las turbinas entonces te hace cuestionar un poco es realmente hacia dónde va la transición y qué tanto le estamos apostando a la transición soy positivo respecto a que se lograrán los avances y se lograrán los objetivos pero nos falta mucho nos falta mucho como sociedad y nos falta mucho también como país para realmente lograr un gran consenso y todos trabajar en procura de un mismo objetivo siento que a veces eso se nos olvida y nos volvemos cortoplacistas y nos olvidamos de la fuerte inversión que tenemos que hacer no sólo en capital sino también en educación sino también en concientización de la población en general del riesgo que tenemos con el tema del cambio climático porque ya es un hecho para muchas circunstancias hoy tenemos que trabajar en temas de adaptación al cambio climático y tenemos un reto interesante ahí dabas un ejemplo muy bonito ahora en Ecuador cuando decías los europeos se comen un delicioso camarón y no saben la huella de carbono que hay detrás de ese camarón o detrás de esa langosta pero bueno yo creo que también a la par hay otras tecnologías que van que van educando y forzando en la aceleración de esa educación como el blockchain cuando te digan a vos realmente la trazabilidad de ese mismo camarón pero bueno hay que ser también son muy optimistas como vos yo creo que hay que apuntarle y trabajar duro para eso Braulia tiene algo que decir ahí tienes que aportar algo ahí Braulia como ves esa la transición bueno si lo vemos para el país digamos un desafío es vencer el tema digamos de construir en Colombia definitivamente las líneas de colectora ya creo que Álvaro lo había mencionado anteriormente porque solo así podríamos llegar o sea llegar a ese a ese punto de generación de esos parques eólicos que ya están adjudicados entonces que es una potencia que ayudaría al país a digamos a que fuese real ese tema de la transición energética porque si bien hemos ido avanzando con esos todos esos parques fotovoltaicos pero que si lo vemos con una óptica real son pequeños comparativamente con la gran cantidad de potencia que se podría generar en Coaguira por ejemplo tenemos que llegar a que se logre esa construcción el tema es cómo lo vamos a lograr y creo que el objetivo no es cuestionar sino hacer que sea una realidad digamos que ante los otros tipos de generación el país está invirtiendo en investigación a través de universidades de las mismas empresas de los mismos profesionales entonces podemos llegar pero si todos trabajamos por el mismo objetivo listo bueno Raul Álvaro se nos acaba definitivamente el tiempo pues de ABB nos podríamos quedar semanas y semanas hablando de ese amplio portafolio y de la trayectoria tan hermosa que ustedes tienen nosotros tenemos academia y yo tengo colgado en la academia unos inversores ABB y a uno le da mucha tranquilidad con el estudiante y todo que sepan que lo que hay ahí es muy bueno que uno está trabajando con muy buena tecnología entonces nos podíamos quedar hablando mucho rato con ustedes pero bueno el tiempo es limitado y quería decirles que se aproxima pues ya nos llegó la feria está encima la feria y quería que ustedes nos plantearan qué novedades van a tener en Esposolar Colombia donde ustedes van a estar junto con Melexa en el stand número 258 del pabellón verde bueno si por allá los estaremos esperando ya lo decías con nuestro partner Melexa novedades vamos a tener nuestras soluciones ya lo mencioné anteriormente de control y protección para que conezcan un poco más de cuál es el tema de la función anti isla qué es lo que pasa con la normatividad por qué se debe cumplir este tipo de cosas nuestros interruptores de baja tensión lo mencionábamos 900 voltios con comunicación medida entonces vamos a tener la posibilidad de interactuar con estos equipos de los cuales hemos hablado hoy que los conozcan más de cerca que puedan hacer las preguntas que consideren que nos traigan también sus inputs sus insights porque al final del día el desarrollo y la investigación todo esto va vinculado también con qué el usuario está sufriendo y cuál es ese dolor que necesita que se le ayude a solucionar entonces estaremos muy atentos a recibirles a conocer sus proyectos sus necesidades y a poderles plantear soluciones desde el portafolio y desde las ventajas tecnológicas con las que cuenta BB en conjunto con Alexa bueno Braulia usted es la responsable del mercado en Colombia así que háganos una invitación a todos porque tenemos que aparecernos en el stand 258 del padellón verde y hablar con Braulia allá háganos una invitación yo los invito a que conozcan de cerca por ejemplo la solución del skid que hemos desarrollado en conjunto para que vean la diferencia en lo que es llevar algo ya digamos hecho hasta el sitio donde solamente hay que hacerle pruebas finales y las conexiones eso por un lado y que conozcan cada todos y cada uno de los productos que hacen parte de esa solución que a mi juicio es bien interesante bueno y que lo va a atender personalmente Braulia correcto así será bueno para mi no sé para mi como paisa escuchar hablar a los costeños no sé me genera como cierta gratitud me encanta me gusta pero bastante pero bueno todos ustedes están cordialmente invitados a que nos visiten en Esposolar Colombia 4 5 y 6 de octubre de este año Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor Medellín donde en el stand de Melexa nos estará acompañando ABB están 258 Padellón Verde no me queda nada más que agradecer a Braulia y a Álvaro por este tiempo que nos han dedicado sacado casi que a la fuerza porque esos compromisos que los tiene día y tarde ahí y Braulia viaje y viaje pero bueno llegó el momento en que sacamos este espacio y agradecerles de verdad a ustedes dos por habernos acompañado y a cada uno de ustedes un abrazo muy fuerte darles las gracias porque cada 8 días sacan este espacio para ver esta entrevista y recordarles que se inscriban a nuestro canal de YouTube Esposolar Colombia donde ya van a encontrar más de 115 entrevistas grabadas para que vean quienes son los que están escribiendo esta historia de la transición energética no solamente en Colombia sino en América Latina es así pues que un abrazo grande para todos ustedes decirles que nos vemos dentro de 8 días en un nuevo capítulo de Un Café con Esposolar y de nuevo Braulia Álvaro también un abrazo fuerte para ustedes gracias Carlos buenas tardes a todos Carlos gracias por la invitación y buenas tardes a todos Un Café con Exposolar el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial comercial y de servicios y de servicios